Los negocios de aquí de la zona casi todos son negocios familiares, yo aparte de este negocio, mi tío, mis primos tienen también sus otros negocios, considero que se ha vuelto un negocio de familia en mi caso, trabajo con familia también, digamos las personas que me colaboran son familia mía, lo hago con el fin de que las personas que vengan se sientan como de su casa y se sientan bien atendidas y bueno, ante todo la atención y que les agrade venir a comer a mi negocio por manera de atender. ¡Gracias!